Son noticias que a nosotros nos llegan a través de este email, de este correo electrónico, que siempre les ofrecemos para que ustedes nos cuenten cosas. Y una de estas noticias, pues que nos ha llegado también por email, es esta. Verán, quienes sí que han optado por pasar a la acción en este caso han sido Belinda, José Luis y Diego. Son tres arquitectos que al frente de 12 estudiantes de arquitectura han conseguido en cinco días lo que el Ayuntamiento de Alcalá no ha hecho en 14 años. Se han puesto manos a la obra y han convertido un descampado justo al lado de las vías del tren en un parque. Este particular comando pretende con esta y otras actuaciones acercarse a las necesidades de los barrios. Pasar a la acción. Esa es la consigna por la que Víctor, María, Guillermo, Fátima y otros ocho compañeros suyos, todos estudiantes de la Escuela de Arquitectura, se han lanzado a la calle para ocupar un descampado de Alcalá de Henares, habitualmente utilizado como aparcamiento. Por toda esta zona vamos a plantar romero y lavanda y luego alrededor vamos a poner árboles que eran alibustres. Sí, yingamilobas. Que no necesiten riego porque nadie los va a regar. Se va a intentar. Sí, pero vamos a intentar que sepa así la gente de aquí o el camión que va limpiando las calles por la noche, que va regando, que se pase por aquí. Su ímpetu es parte de un taller organizado por la universidad para reflexionar sobre los espacios públicos y qué hacer con ellos. Y son tajantes. Lo que lleva prometiendo el Ayuntamiento de Alcalá durante los últimos 14 años, ellos quieren hacerlo en cinco días. Por supuesto, ante el asombro de los vecinos de la zona, que miran incrédulos. Traigo aquí a un vecino, Rafael, que estaba intrigado en ver en qué se va a convertir esto. Decía, pero estos que no están aquí. Claro, pero están haciendo y a lo mejor no se hacen bien para dejar los coches. Eh, no. Los coches ya parcan bien. Hemos intentado hacer otra cosa. ¿Qué le parece? Bien. ¿Van a regarlo entre los vecinos? Porque nosotros estamos aquí una semana, luego nos vamos. O sea, que de eso se trata. Implicar un poco también a los vecinos, al Ayuntamiento, de que se mantenga lo que vosotros vais a hacer. ¿Van a hacer una alqueta para regar o dar el agua? Pues de momento no la hay. O se van a tener que traer el agua de casa. No lo sabemos. Vaya lío. Vamos a tener que organizar una red aquí de riego vecinal para que no se mueran las plantas, ¿no? O sea, que es un reto. Sí, sí. Lo que habéis propuesto es decirle al Ayuntamiento, vamos a hacer nosotros esto y aquí lo tenéis. Y con este poco presupuesto y con este poco tiempo, ¿vosotros qué tenéis más? Es más, sin presupuesto, porque nos han regalado la arena, nos han cedido los árboles en diferentes sitios. Así están todos, expectantes, ante lo que pasa en lo que llegó a ser, algún año, una auténtica laguna. ¿Cuántos años esperando que salga algo aquí? ¿34? 34. Le voy a contar una anécdota muy buena. Bueno, ya llevo más. Hubo un año que llovió un montón. Me envíja. Y eso se creó, pues, pues, parecía un lago. No entrepeña sube el día, pero casi, casi. Casi. Y resulta que venían patos, ¿eh? Casi, sí. Y ahí se quedaban, y estaban, y quedaban un poco de... Y se convirtieron a hacer una cosa aquí, ¿eh? Y lo denunciamos varias veces, y nada. Los vecinos no saben lo que van a estar ahí, ¿no? No han anunciado en condiciones, como digas, preguntamos porque tenemos inquietudes que van a estar ahí o que lo están haciendo. Yo estoy igual, y me he venido de la calle, y he visto ahora eso ahí, y digo, que miran, ¿eh? No le han preguntado, ¿no? No, 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 no. Desde arriba se aprecia que actúan en una pequeña zona de la playa, como la llaman los vecinos. Pero por algo se empieza, sobre todo porque su trabajo no solo tiene el fin de plantar árboles. ¿Estos dos bancos también van al parque? Eh, sí, sí, claro. Bueno, que no es un parque, es algo más. ¿Qué habéis querido hacer? Bueno, hemos querido darle un poco de espacio al peatón, porque vemos el barrio demasiado congestionado con coches, hay coches por todas partes, y hemos querido recuperar un pequeño islote, de manera simbólica en este parking, que lo llamamos Parking, y para el peatón. Es para los niños y un poco de oxígeno. Bueno, y también decir, ahí se queda porque vosotros no lo vais a mantener. Bueno, no lo podemos mantener, o sea, ni vivimos aquí, ni trabajamos aquí, ni nada. La llamada que le hacías al vecino, ¿no? Van a tener que ser los vecinos, y me imagino que el ayuntamiento. Sí, sí, estamos preparando una campaña que vamos a buzonear hoy, en todo el barrio, un poco para implicar a los vecinos, convocarles mañana aquí, explicarlos un poco cuál ha sido la intención, y esperar que se impliquen, de manera que no se mueran muy pronto los árboles, ¿no? De todas maneras hago una llamada, por si todavía alguien se quiere animar, nos faltan juegos infantiles, nos gustaría contar por lo menos con un columpio o algo así, ¿no? Porque no lo hemos conseguido. También los conductores miran con atención, sobre todo, eso sí, por si les quitan mucho sitio para aparcar, aunque no todos piensan lo mismo. Me parece muy buena idea. Luego, si quieren ya que vayan asfaltando por allí, y dejen un trocito para los coches, nada más. Un trocito, ¿no? El resto para los niños, pero un trocito para los coches. Bueno, pero es que aquí se meten muchos coches, aquí meten muchos coches. Sí, eso sí que... Porque por aquí en el barrio es imposible aparcar, ¿no? Y no te digo nada de los finales de semana. Y aún hay más, porque además de esta pequeña isla verde, que se quedará en medio del polvo y del barro en invierno, otro grupo ha ocupado uno de los talleres para construir las gradas de un campo de fútbol. El resultado que todos podremos ver mañana mismo.